Muy buenas tardes, una vez más aquí en nuestro espacio de H&P Academy y hoy me encuentro súper bien acompañada de Marwa Sancari, una de nuestras agentes de bienes raíces aquí en H&P Properties. Y obviamente nuestro espacio que siempre lo dirigimos a todo aquel que desee conocer sobre la industria de bienes raíces en Puerto Rico, qué es lo que está ocurriendo, cómo podemos utilizar nuestro conocimiento para tomar mejores decisiones y esa es la misión de nuestro espacio educativo, es educar, empoderar para que tomen ventaja de oportunidades que se presentan en nuestra industria y cómo tomar mejores decisiones. Y también a nuestros queridos colegas de la industria, cómo poder servir cada día mejor a nuestros clientes e impactarlos de manera positiva. Así yo creo mucho en esta gran profesión. Pero obviamente hoy quiero traer a Marwa para que nos hable un poco sobre su historia en este recorrido que miren mi gente, lleva, va a cumplir un año y ella tiene muchísimas historias de éxito, es una mujer sumamente comprometida. Y obviamente siempre me gusta dejarles saber a ustedes quiénes son H&P Properties, quiénes somos nosotros, quiénes forman parte de este gran grupo que obviamente tenemos la intención y nuestro propósito es impactar a toda nuestra industria de manera positiva. Así que Marwa, cuéntanos tu historia desde que comenzaste en la industria. Gracias, Helga, por la oportunidad. La verdad es que yo me siento súper bendecida por primeramente haber tomado la decisión de formar parte de este gran team. El comenzar en esta industria, en esta industria bien interesante, donde hay muchísimos procedimientos que involucran tu licencia, tu responsabilidad, que involucran mucho de emoción y mucho de lógica. El formar parte de un team y el tener ese apoyo, ese adiestramiento, esa dirección en todo el proceso, desde que decidí sacar la licencia hasta que comencé a trabajar person to person con los clientes, ha sido trascendental para mí. Realmente fue la mejor decisión. Decidir no estar sola, no trabajarlo sola y dar todos los golpes que se dan en el camino para poder aprender cómo manejar las transacciones ha sido realmente bien importante. Yo creo que ahí vamos a enfatizar eso mismo, sobre todo porque sé que muchos de los nuevos corredores que están sacando su licencia se quedan en el abismo de ¿qué hago ahora? ¿Saque mi licencia y a dónde voy? Y de verdad, pertenecer a un equipo, a un grupo es importante y es como tú bien dices, es trascendental, te impacta tu profesión y siempre yo digo, debes empezar con el pie derecho. Como nosotros decimos, o sea, que tenemos que comenzar, no tratar de empezar a hacer las cosas como uno entiende que pueden ser y durante el tiempo pues coger cantazos, porque una de las cosas bien importantes que fomentamos mucho en nuestro equipo es la reputación. Como tú cuidas tu nombre en la industria y miren, es haciendo las cosas bien, es poniendo siempre al frente a tu cliente, el que te contrata, porque la misión de uno es que es traerle el mejor negocio a aquel que nos está dando la confianza, ya sea el propietario o el comprador. Es dar el 100% por ellos y eso es sumamente importante, lo fomentamos mucho en nuestro equipo, fomentamos mucho el cobro, que es bien importante, porque obviamente tenemos que buscar siempre el mejor negocio para quienes nos contratan. Así que eso es bien importante en H&P, esa es la misión, o sea, es impactar siempre positivamente la vida de todos nuestros clientes de manera positiva. Cuéntanos alguna de tus historias, porque Marwa, a pesar de que lleva un año en la industria, es una esponja, absorbe y no solamente que absorbe, ella es muy entregada y apasionada. Entonces, obviamente, ella va implementando todo su conocimiento en sus transacciones y hoy precisamente estamos aquí en un cierre, acabamos de salir de un cierre, estamos celebrando un gran sueño nuevamente, ¿verdad? Así es. Así que háblanos un poquito de esa historia. Pues ella, precisamente lo que estabas mencionando sobre la importancia de trabajar en un team, en este tipo de experiencias, cuando tienes clientes que están pasando por una necesidad específica y uno realmente está enfocado en servirle al cliente y en ser la solución de un problema, es bien importante que el mismo cliente vea que yo estoy trabajando con el apoyo, con mi sombrilla, que yo estoy recibiendo la dirección, que yo estoy recibiendo todas las herramientas que necesito para resolver su problema. Y hoy en este cierre fue bien particular porque es esta vendedora que repentinamente perdió a su esposo y no sabía qué hacer con la propiedad. Y yo digo siempre que en todos los cierres que llegan a mí, perdón, todos los casos que llegan a mí son un milagro. Y le digo, ok, Dios, ¿cuál va a ser el milagro de esta vez? Pues el milagro es que esta señora perdió a su esposo y ella no sabía qué hacer con la propiedad, ella quería entregar la propiedad. Gracias a Dios que ya había tenido una experiencia con su nuero, me recomienda, y pudimos trabajar la propiedad. No piense que hay casos o transacciones que no se pueden dar. Y este es un ejemplo en el que probablemente es un caso que no cualifique para nada, para ningún préstamo. Y ahí paran un poco tus propiedades. Tan pronto nosotros vamos a una propiedad, miramos y investigamos, y ya Margo venía, ok, la propiedad tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y obviamente nosotros en nuestras reuniones de equipo definimos, pues espérate, esa propiedad no, lamentablemente, obtener financiamiento es bien cuesta arriba. Pero obviamente hicimos un buen análisis hacia dónde nos vamos a mercadear, cómo lo vamos a hacer. Y en nada, en menos nada se vendió la propiedad en efectivo, fue un cierre en efectivo. Pero esa parte, mencionaste algo bien importante porque mencionas que viene referido por un familiar de ella. Por un familiar de ella que trabaja. Miren lo importante de impactar la vida de cada cliente, porque nosotros los profesionales, cuando crecemos, crecemos dejando huellas, dando un buen servicio para generar más referidos. O sea, el negocio no es en una sola transacción, el negocio es tú impactarlo sobre pasar las expectativas de ese cliente a tal punto que diga, toda mi familia, yo quiero que haga, que es el caso, toda mi familia, yo quiero que tú seas el agente, el corredor que se encargue de toda la transacción. ¿Por qué? Por una cosa bien importante, se ganó la confianza. Cuando piensas en vender una propiedad, le viene a la cabeza un nombre. Y eso es lo que los corredores tenemos que fomentarse. Es que siempre esa persona se quede en la cabeza tu nombre. Bueno, pero entonces háblame, porque ella tiene varias historias. Este año ha sido un año de mucho éxito, a pesar de que han venido grandes retos en nuestra industria, el mantenerse optimista, el seguir trabajando. Hay veces que, obviamente yo conozco muy bien a Marwa, y cuando Marwa dice, espérate, hay que dar mucho más de lo que hacíamos antes para lograr esa meta, es bien importante. Una mujer de metas, de alcanzar cada meta, y eso es bien importante para todos nosotros. Tenemos que tener nuestras metas. Pues háblanos un poquito de otra, danos otra experiencia que te haya impactado en este año que llevas como corredora. En este año, pues también me impactó mucho el trabajar, ¿verdad? Esta propiedad que llevaba varios meses en el mercado, y literalmente no encontrábamos, digamos, la persona cualificada para ella. Y que me enseñó en ese proceso, que no solamente entrarle al cliente o trabajar con el cliente para que él logre su meta, sino para que él pueda ser, para que él se pueda educar, Elga. Estamos en cada, no solamente en ese caso, en cada una de las transacciones, yo siento la responsabilidad de poder educar al cliente. Y el aprender, el poder tener el acceso en esas transacciones a cada uno de mis compañeros, preguntarle mis dudas, poder continuamente llamar a Elga, continuamente hacerle consultas. Eso los clientes no notan. Y eso me pasó en una de esas transacciones en el mes de marzo aproximadamente, en el que ellos notaban que yo no estaba sola, que cualquier duda que ellos sentían, ellos les surgía, yo la podía aclarar con el equipo completo, estábamos súper abiertos a trabajar en Cobroke. Eso es bien importante para los clientes, fíjate. Todo vendedor le gusta ver que su representación está abierta a traerle clientes de cualquier medio y poder trabajar con otros compañeros de industria. Eso es bien, bien importante. Y se dan cuenta, eso es bien importante, porque cuando solamente, por ejemplo, un open house, que nosotros tendemos a hacer muchos open houses, la importancia de ese llamado a nuestros colegas, porque muchas de estas cierres han venido de transacciones de nuestros colegas que han tenido el cliente ideal, el cliente que ofreció la cantidad más alta que nadie más ofreció, vino, ¿verdad? Porque al final cuando estamos representando a un propietario, ¿qué quiere el propietario? La mejor oferta, la cantidad más alta, el que cierre más rápido, el que esté más seguro. Y no importa si fue en una semana. Sí. No importa, esa propiedad se fue en una semana y en una semana y se fue en Cobroke. Aunque para nosotros lo más importante es el negocio de nuestro cliente. Claro, de ese propietario, que es el propietario. Y mire, interesante, cómo ese propietario fue impactado que siguen refiriéndonos más personas. Así que esto es de lo que se trata la industria. Y traigo a Marwa, ¿verdad? Porque siempre me gusta que todos ustedes conozcan quiénes son los que forman parte de H&P Properties y los que están impactando la industria positivamente, porque realmente somos una gran familia. Somos un equipo que obviamente estamos muy bien alineados en nuestra misión. Impactar, impactar, impactar. Crear sueños, o sea, ayudar a crear esos, alcanzar esos sueños, a cambiar la vida de muchos de manera positiva. Y ese es nuestro lema. Y obviamente compartimos con nuestros colegas que también se unan en esta misma misión, a seguir impactando nuestra industria. Somos muchos los que estamos entregados en esta industria. Y por eso siempre, en toda transacción, si usted está vendiendo o comprando o alquilando su propiedad, lo importante que usted tenga a ese corredor de su lado. Que lo lleve, mira, de la mano. Y muchas veces tuvimos situaciones donde divorcios. Hay veces que hay situaciones que nos nublan la mente y no sabemos qué decisión tomar. Por ejemplo, decisiones difíciles, una muerte de un familiar como la que acabas de mencionar, que quedó viuda, una persona que se acaba de divorciar, una persona que se relocalizó. ¿Qué hay momentos en la vida en que uno necesita a ese corredor que es tu amigo, que es la persona de tu confianza, que te diga, ¿qué debo hacer? Sí, es que realmente tenemos que crear conciencia de que tanto los compradores como los vendedores, Elga, necesitan saber cómo es el proceso. Y nuestra responsabilidad, y eso yo me lo he metido muy adentro de mí, mi responsabilidad es educar a los clientes y poderles mostrar el camino de cómo es el proceso, porque se desconoce. Muchos quieren hacerlo solo, quieren, no, no estoy dispuesto, ¿verdad?, a pagar por ese servicio, pero en realidad, más allá del servicio que te brindamos, es que estamos siendo la solución a una necesidad que tú tienes. Correcto, correcto. Y esa es mi misión. Y muchas veces, a parte de esto, el corredor tiene las herramientas, te terminas ganando más dinero de lo que hubieses obtenido vendiendo por tu cuenta. Correcto. Y lo hemos visto, no hemos visto constantemente clientes que, por ejemplo, en llamadas telefónicas bien esporádicas de amigos, ¿verdad?, que me llaman, me dicen, mira, ella, estoy vendiendo mi propiedad, me hicieron esta oferta, estoy a punto de firmar, y cuando yo le digo, espérate, 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 ¿tú estás vendiendo en cuánto? O sea, no, dale, dame una oportunidad, tengo este análisis para ti, no tomes una decisión a la ligera, sino permíteme educarte, permíteme orientarte para que tomen la mejor decisión. Entonces, miren, la propiedad, y eso a los que no han comprado todavía, es importante que su meta sea obtener esa propiedad, hacerse dueño de bonos, porque el activo más importante que uno tiene, que impacta el retiro de una persona en la propiedad, ahora mismo nosotros estamos haciendo la venta de un cliente donde se va a retirar súper bien con la venta de su propiedad. Entonces, ¿cómo impactamos la vida de la gente de esta manera? Positivamente, ayudándonos a tomar las mejores decisiones, a obtener el mejor resultado en la venta de su propiedad, que no tenía ni siquiera idea. En esta ocasión fue una entrevista que le hicimos a un cliente y no tenía idea de la cantidad de dinero que puede recibir en la venta de su propiedad. Así que esto es un mensaje donde que quede claro que el corredor es la persona clave, si tú vas a vender, si tú vas a alquilar tu propiedad, si tú vas a comprar una propiedad, que tú puedas consultar tu decisión con este profesional. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida, definitivamente. Nosotros nos encargamos, Elga, de asegurarnos de que sea tanto el comprador como el vendedor calificado, que tengan toda la documentación, que estén en ley, que todo esté correctamente en orden. Todos esos procesos son bien importantes y nosotros los corredores, los vendedores de bienes raíces, continuamente nos estamos preparando y recibiendo continuamente los adiestramientos para poderles servir de la mejor manera. Correcto. Por eso es tan importante pertenecer a un team. Sí, sí, y es una gran diferencia. Yo me acuerdo en mis inicios, le comentaba al equipo de nosotros, si yo hubiese tenido esta ayuda de lo que nosotros hemos creado a mis inicios, yo no hubiese cogido tanto cantando. Pero por eso siempre les exhorto, vayan de la mano en un team, en un equipo, formen un gran equipo con un buen mentor que los lleve de la mano, creando, impactando, haciendo cosas positivas en la industria, pero también creando ustedes su nombre. O sea, la gente se recuerda por lo que usted hace por ellos, no por lo que usted no hace. Así que déjele saber al mundo lo que usted está haciendo, pero ahora se lo mira con el corazón de servir, de ayudar y de impactar. Bueno, lo dejamos con eso. Gracias, Marwa. Pero ya nos despedimos. Les deseamos un lindo resto de semana y como siempre, vamos a estar presentando parte de nuestro equipo, parte de nuestra, ¿verdad?, de esta misión que tenemos de que también conozcan quiénes somos detrás del telón de todo lo que estamos haciendo por nuestra industria. Así que gracias a todos ustedes por siempre estar conectados conmigo. No olviden conectarse, suscribirse a nuestro canal de YouTube porque ahí estamos subiendo mucha información bien importante para todos ustedes. Bueno, nos despedimos y que tengan gracias. ¡Gracias!